El libro de los Proverbios Era de una visión bastante pesimista que tenía el autor en un momento de la vida, donde decía básicamente que la vida era una repetición de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo y que nada cambiaba y que nada nuevo era bajo el sol, que todo era una rueda que giraba sobre su propio eje pero que la rueda no iba en dirección a ningún lugar. Y yo le recordaba a nosotros, incluso yo mismo, que la visión bíblica hebrea no es esa, es que la vida es un ciclo que va en movimiento hacia una meta, hacia un fin. Y que aunque a veces uno dijera cosas como, por ejemplo, lo mismo de ayer, tropecé con la misma piedra, cometé el mismo error, lo mismo, lo mismo. El pensamiento bíblico no es lo mismo porque esto va en movimiento hacia una plenitud que se llama Dios. Tu vida y la mía, aunque a veces parezcan rutinas que se repiten, nuestra vida va movida hacia un fin y hacia una meta y tiene sentido. Después nos movimos en el tema del tiempo para todos, ¿se recuerda? Tiempo para amar, tiempo para odiar, tiempo para sembrar, tiempo para recoger, tiempo para tirar piedras, tiempo para recogerlas. Y hoy Proverbios continúa su reflexión, es un libro de dichos, básicamente, donde el autor mira la vida, mira su existencia, la de los demás, y lo coloca bajo la luz de la fe. Y es muy filosófico. Y hoy continúa un tema que va mucho con el tema de la muerte. Y aquí hay una familia que también hace tres días perdió a su hijo de repente en Cuba. O sea, somos gente que estamos lidiando constantemente con la temática de la enfermedad, lo repentino, la muerte. Y hoy Proverbios nos recuerda algo que suena bastante fuerte, gracias a Dios que lo expresa de una forma muy poética, porque es también un gran poeta y básicamente él dice, todo se acaba. Se rompe el hilo, se rompe la lámpara de oro, volvemos al polvo de la tierra. Pero eso va precedido de una frase que es muy importante, porque está al principio de esa larga lista de antes que, antes que, antes que. Comienza esos antes que con una invitación y dice, recuerda a Dios antes que, antes que todo esto vaya a ocurrir, porque es parte del camino que vamos finalmente a volver a la tierra, antes que llegue el final. Vive tu vida pensando en Dios tu Creador. Y usa la palabra Creador. El Dios que da vidas. El Dios que nos crea con amor, el Dios que nos regala la existencia, el Dios que nos regala el tiempo. Vive tu vida ante la realidad de que todo se termina. Y no es, esto no es una novela mexicana, ni de Turquía, ni nada de eso. Esto es nuestra existencia, es nuestra existencia. Pero antes, antes, recuerda cuánto Dios te ama. Recuerda cuánto Dios pensó en ti, cuánto Dios te creó y te soñó. Antes. A veces, quedamos atrapados en la rueda y el pensamiento, o la idea, o el sentir, o el buscar a Dios, pasa a un segundo lugar. Hoy, Proverbios nos recuerda que, antes que todo esto ocurra, nunca te olvides de recordar cuánto Dios te ama. Tu Creador y Señor. Así que le pedimos eso hoy al Señor ante la realidad de nuestras vidas. Nunca olvidar que Dios nos cuida y Dios nos ayuda.